Bueno, muchas gracias por recibirnos al nuevo Intendente Municipal. Yo me presento, soy Horacio Martino, Director de Asuntos Municipales de la Universidad Nacional de La Plata. Un poco para darle el marco institucional del proyecto. El proyecto se llama Edificios Municipales Energéticamente Sustentables. Este proyecto se financia a través de un programa Euroclima de la Unión Europea y lo implementamos a través de un convenio entre la Agencia Francesa de Desarrollo en Argentina y la Agencia Nacional de La Plata que representa y lidera un consorcio con la Red Agencia de Municipios del Cambio Climático y el Centro de Eficiencia Energética de Copenhague y de la ETU de Dinamarca. Bueno, para nosotros es una alegría poder concretar esta obra. Creo que el municipio seleccionado fue muy bien seleccionado porque los felicito además por la política que vienen llevando adelante. Eso nos alegra también porque justamente el objetivo de nuestro proyecto es por un lado mejorar la eficiencia energética del edificio, pero también fortalecer y apoyar a las políticas municipales en materia de transición energética y lucha contra el cambio climático. Entonces yo creo que un poco nos demuestra la presentación que hicieron ustedes y el inaugurar esta obra que hemos logrado cumplir con ese objetivo. Creo que todos tenemos que trabajar ahora porque este tipo de experiencias se puedan replicar en otros municipios. Yo creo que los municipios son los lugares adecuados para que estas políticas tan necesarias se puedan implementar y extender a otros municipios y a toda la sociedad en su conjunto porque todos sabemos que tanto la transición energética como el cambio climático es un tema urgente que requiere mucha atención. También me alegra que hayamos podido completar esta obra en un contexto muy difícil que todos sabemos. Yo para mí son casi milagrosas estas tres obras porque se dan en un contexto económico muy muy difícil y bueno, en todo eso lo hemos podido concretar y sortear todas las dificultades que han aparecido. Bueno, agradecimiento a la agencia francesa por el financiamiento, que es lo más importante, sino cual no podríamos haber hecho esta obra. Y además porque siempre hemos contado con el apoyo humano, diría yo, y técnico también. También a nuestros colegas de la red argentina del municipio frente al cambio climático y el centro de eficiencia energética de Copenhague, que trabajan a la par en este proyecto. Y bueno, a la municipalidad, porque bueno, tanto la empresa como Marcelo, que es el inspector de obra que me acompaña de la universidad, me han comentado que han recibido todo el apoyo de la intendencia municipal, así que les va a tener que aumentar el salario, el contrato, etc. Aparte con la exposición que hicieron, se les va a tener que hacer eso. No, de verdad lo digo, es muy importante contar con la colaboración del municipio y han estado siempre a disposición. Y también a la empresa, a Zavik y todos sus asociados, que han también puesto de su parte todo lo posible para poder completar esta obra. Así que les agradezco también a Martín, a Juan, a Aldo. Muchísimas gracias. Así que bueno, nada más que agradecimiento y una satisfacción por haber podido completar el objetivo de nuestro proceso. Muchas gracias. Bueno, yo soy Lorena Yara, soy la directora de la Agencia Francesa de Desarrollo aquí en Argentina. Llegué hace un año y medio. Y bueno, es con gran emoción que hoy estoy acá representando a la ECD, porque realmente nosotros financiamos a través del mundo varios proyectos para luchar contra el cambio climático, pero lo más lindo de todo ese trabajo que realizamos es verlo, concretizarlo. Y así que realmente es extraordinario el trabajo que ha sido realizado. Lo estoy viendo con mis ojos, ya que hemos hecho la presentación. Y no lo digo solo porque estoy hablando de todos ustedes, pero realmente es muy emocionante realmente ver lo que se consigue a través de los financiamientos captados. Y que es el resultado de un trabajo común, ¿no? De todos los miembros del consorcio, las empresas, sin duda de todas las personas que trabajan en el municipio, porque solos no lo logramos. Nosotros solos, por nuestro lado, como financiadores no logramos nada, sino tenemos a personas como ustedes tan comprometidas con el cambio climático, tan comprometidas con realizar e implementar acciones que realmente contribuyan a luchar contra el cambio climático. Hoy a través de obras que contribuyen a la mitigación. En otras partes del mundo también tenemos proyectos que están adaptándose al cambio climático. Y lo que me gusta de todo lo que vi hoy es también la parte, los recursos humanos, o sea, que han sido capacitados, que se entienden de lo que se está hablando, que saben presentarlo, que lo transmiten. Y eso es un montón, como dicen aquí en la Argentina. Y creo que de ahí viene todo, ¿no? Desde la educación. Y eso, entonces, creo que con todos nuestros componentes, tanto la estrategia que tienen y el compromiso para luchar contra el cambio climático, integrándolo, porque también al luchar contra el cambio climático, también podemos luchar contra la disminución, para encontrar las desigualdades sociales. Y eso también es a lo que contribuye este proyecto. Y porque no son dos variables indistintas que nunca se hablan. Se hablan y van mal de la mano. Y bueno, eso es lo que yo rescato, así que muchas felicidades a todos. Es un hermoso proyecto y estoy muy feliz de estar aquí presente, observándolo junto a Tomás, que es jefe de proyectos en la oficina. Y bueno, esperemos poder tener otras obras como estas, replicarlas a nivel nacional, pero ¿por qué no a nivel regional? Porque yo creo que todo lo que hemos conseguido con este proyecto puede ser un lindo proyecto a llevar a otras regiones. Muchas gracias. Gracias. Nosotros vamos a quedar con los brazos abiertos, ya les digo, para terminar con lo que nos falta, y para que nos quede ser un ciento de la... y para que nos quede ser un ciento de la... y para que nos quede ser un poco de la... Gracias.